Vamos de inmediato a recibir a Patti, Patti Amijos, quien nos va a hacer la invitación a la programación que por motivo de carnaval se llevará a cabo este fin de semana. Patti, bienvenida, buenas noches. Bueno. Eloy, ¿Cómo está? Buenas noches a la distinguida audiencia, por supuesto, un saludo muy especial. Pues bien, se nos va a decir las festividades ya de carnaval y pues los hermanos pesantes del mapanahua yunguilla pues de forma legal me han designado como relacionadora pública de su local, ¿No? Y pues por ello venimos a hacer la invitación de manera cordial a todo el público, por supuesto, quienes somos allegados al valle de yunguilla y por supuesto diferentes comunidades y cantones aledaños. Pues bien, esto en cuanto se preguntarán, porque las candidatas no están con nosotros, pues la fecha y plazo que pusimos para la inscripción fue hasta el 25. Si bien es cierto, tenemos algunas ya que están pues inscritas y todo aquello, pero por evitar de pronto el favoritismo y algo de de eso, hemos decidido, pues... ¿Alguien se inscriba posterior? Exacto, sí. Hemos decidido, pues, por ende, hacer la invitación de forma personal. Ya. El... ¿Cuándo se desarrollará a partir de qué hora? ¿Algún detalle más sobre esto? Claro, encantado. El día sábado, uno, dos, tres y cuatro de marzo será la festividad. El día sábado estaremos, pues, con la elección de la reina de Carnaval, Mapanagua, Yunguilla, dos mil catorce, en el cual, pues, estará también en este evento Anthony Galán, dándoles, pues, un show bastante importante con estas señoritas que tercer año consecutivo vamos, pues, ya con la elección de la reina del Carnaval. El día domingo dos estaremos con un gran show artístico y todo aquello, ¿no? El día lunes estaremos con la gran guerra de DJs y locutores, estarán, pues, participando locutores desde la ciudad de Cuenca y también locutores de la zona, ¿no? Y el día, el día martes cuatro para cerrar estas festividades estaremos de igual forma con un gran show artístico, en donde, pues, estaremos con grandes premios, fabulosos concursos, y bueno, pues, algo que queremos en definitiva es cuidar la integridad de las señoritas candidatas. No va a ser de pronto la opción de que vamos a exhibirlas a las chicas en primera estancia, pues, el día sábado será la salida de la entrada a la Asunción con su caso alegórico, cada una de las chicas, y se presentarán, pues, con trajes netamente típicos al carnaval. No habrá, pues, exhibición de ninguna forma, estaremos, por supuesto, cuidando la integridad de cada una de las candidatas. Ya. Pati, ¿tiene algún costo el acceder a la programación? No. ¿En qué lugar es exactamente donde se va a desarrollar? Claro, el costo no, nada, ni para las candidatas ha habido absolutamente costo para la inscripción, nada, si bien es cierto, este es un programa al público, y por ende, pues, los hermanos pesantes han decidido hacerlo de forma pública y para todos quienes nos visiten los cuatro días de carnaval. Ya, el clima, ¿cómo se ha presentado estos días por allá por Lenta, Yunguilla, Pati? Bueno, si bien es cierto, estamos con un clima bastante, bastante variable, bastante nubloso, digámoslo de, en cierta forma, pero esperemos que, que estos días, aunque el clima definitivamente me parece que va a continuar así, pero esperemos de que comparta la gente de la mejor forma y podamos salir adelante con las festividades, entendiéndose de que Yunguilla, pues, es cálido y calientecito, ¿no? Bueno, el calor de la, propio de esta región mismo, es muy atractivo y para estas festividades mucho mejor, Pati. Así es, y definitivamente la invitación a todos quienes nos gusta compartir el carnaval de la mejor forma y, por supuesto, pues, invitarlos de forma personal y a nombre de la molienda mapanahua de los hermanos pesantes, queremos hacer efusivo, por supuesto, la invitación nuevamente para que los cuatro días de carnaval puedan compartir con nosotros de una forma fantástica, lo dicho, lección de reina, habrá, pues, concursos de camisetas mojadas, también habrá concursos de DJs, en fin, todo lo que amerite, pues, de forma sana, aparte de aquello que tendremos un parqueadero privado y, por supuesto, también estaremos con guardias privados. A eso iba también, plan de contingencia, seguridad, todo está ya definido para evitar accidentes, evitar excesos también. Sí, sobre todo evitar excesos, pues, si bien es cierto, la molienda venderá el alcohol hasta ciertas horas, ¿no? Tenemos ya los permisos correspondientes, si bien es cierto, pues, las festividades quienes organizamos este evento, tratamos de que la familia disfrute de la mejor forma, por ende, pues, hace años anteriores los carros parqueaban en la vía pública, ¿no? Ahora tenemos un parqueadero privado y, por supuesto, también vamos a compartir la seguridad con, valga el redundar, con seguridad privada. Ya, ¿algo más que acotar, Pati? Sí, claro que sí, Pati Producciones se ha hecho presente, por supuesto, con este evento. Muchísimas gracias, Eloy, por permitirnos invitar a la ciudadanía de todo corazón. Muchísimas gracias y esperemos que estos carnavales dos mil catorce lo podamos compartir de la mejor forma. Les recuerdo, los hermanos pesantes del Mapanagua, Yunguilla, los espera de todo corazón. Muchísimas gracias, Eloy, a usted y, por supuesto, a toda la ciudadanía, de todo corazón. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a usted, Pati, también, por informarnos de lo que ocurrirá en este sector perteneciente al Cantón Girón, Lentag, a donde llega la señal a través de Chabelo TV.